... Esto es una iniciativa que vamos de la mano, los hosteleros, ACLOS, el presidente de los empresarios, UNELE, efectivamente, y el ayuntamiento. ¿De qué se trata? Pues de promoverla a la hostelería local y de que la gente, los vecinos de Leganes, descubran que debajo mismo de su casa pues hay un establecimiento hostelero que sirve unas especialidades extraordinarias. No hace falta irse muy lejos de tu barrio, de tu ciudad, para disfrutar de una buena gastronomía. Para este ayuntamiento tiene que ser una enorme satisfacción y para este equipo de gobierno el concentrar para ocio y disfrute gastronómico a, yo me atrevería a decir que decenas de miles de Leganes, ya hablo sin saber exactamente la cifra, pero por aproximación y por lo que hemos vivido durante estos cuatro días, sí puedo decir que son decenas de miles los Leganes que han pasado por aquí. El año pasado fue un éxito casi que creíamos que era inmejorable y este año yo creo que, bueno, ha sido un éxito rotundo, rotundo. Creo que el año pasado no sé si que andábamos por las 50.000 tapas y este año creo, posiblemente se hayan saltado las 60.000 tapas. Un éxito sin precedentes. La verdad es que muy satisfecho porque los resultados son los que mandan, aunque ya básicamente tenemos este concurso de la etapa como un clásico en Leganes, porque se viene superando cada año. Una parte importantísima que era el objetivo de este tercer concurso de la etapa, que no era otro que los comerciantes y los hosteleros de la ciudad encontrasen un sitio en el que poder promocionar su local. Ha sido una experiencia muy gratificante, sobre todo el ambiente que se ha vivido, el darnos a conocer y hacer publicidad y también la venta, por supuesto. Muy entretenida, bien, mucho ambiente. Aparte que lo hemos pasado bien, hemos disfrutado haciendo el concurso de la etapa y hemos conocido, la verdad, bastantes compañeros y bastantes clientes que nos han ayudado a potenciar el local. ¿A quién no le apetece cenar por poco más de tres euros? Degustando tres o cuatro tapas de cualquiera de los establecimientos que hay aquí, son 24. Hola ya, que tiene que ser el puerto con la nace. Gracias. ¡Vamos! Era un cigarrillo de morcilla que llevaba una base de patata con una salsa de pimientas del piquillo y chips de espagueti. Un homenaje a mi padre, Venancio, que por él estamos aquí. Yo creo que es un éxito y, sobre todo, es un éxito para los hosteleros, porque ellos se dan a conocer, ellos están en contacto directo con el público y es un pequeño impulso dentro de lo que podemos hacer, tanto los empresarios como el ayuntamiento, para favorecer el comercio local. Con ganas de repetir al año que viene y con la experiencia, que el año que viene lo haremos mejor. El año siguiente no faltó. Le agradecemos al ayuntamiento de Leganés, lo que ha hecho por la hostelería y también para ellos, enhorabuena. Buena estapa, buena gente y encima ganar Eti. ¿Qué más se le puede pedir al fitness? Esta experiencia es muy buena y hay que repetirla una no, dos veces al año.